Si no, si no voy a borrar esas... ¡Ay viejito! ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¡Sí! Ahora explica lo que quieres hacer jajajajaja no me lo distraigan mira aqui esta el cuero si? ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Quieren ver la repetición? Sí ¿Quieres ver el video? ¿Quieres ver el video? ¿Aquí está? Jajaja 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 Ajajaja ¡Suscríbete! 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 No puede! ¡Lo tienen a… lo de prohibiden. ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, güero! ¡Jajaja! ¡Eh, chula! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Veinte, dieciocho, por favor, Gilberto! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Tiempo!